Ha perdido la H, la sub-23 de Miguel Falero ha caído 1 por 0 ante Rumania en el debut olímpico, en esta olimpiada atípica por el tema de la pandemia, jugando sin público, un partido del equipo hondureño que realmente uno quiere intentar entender que a veces se hacen las cosas o se intentan hacer de la mejor manera y pues desafortunadamente el fútbol no te regresa ese esfuerzo, ese quizá buen rendimiento en buenas partes del juego que tuvo el equipo Catracho, pero hay que decir, nos faltó lo de siempre, concretar, tener ese último toque de precisión, poder llegar con mayor claridad para poder encontrar los goles. Entonces, Rumania al final del primer tiempo se ha encontrado con un gol en contra de Casildo, el defensor Catracho, que peinó la pelota con su cabeza y venció a su propio portero, a Alex Guiti, que de hecho salió lastimado y entró Michael Perello ya para la segunda mitad. Ben Guiti tuvo una muy clara en el primer tiempo para poder anotar y no pudo. Extraño, a ver, para ir por partes, son duras, un primer tiempo que dominó la pelota, que intentó llegar, que presionaba alto, que buscaba los espacios para poder anotar y no pudo. No pudo, no pudo, la más clara, una de Ben Guché, que se quita el portero y define y el defensa cierra muy bien y corta el trayecto de la pelota. Nos hacen el gol y en el segundo tiempo, extrañamente, Miguel Falero saca del campo a Edwin Rodríguez, que estaba siendo uno de los mejores jugadores de la cancha. O sea, lo saca al igual que Rigo Rivas, casi iniciando el segundo tiempo. Entran Palma y Alejandro Reyes. No se entiende realmente, todavía no lo van a entender, ese cambio de Edwin Rodríguez cuando era el futbolista que estaba teniendo la pelota, generando el juego para el equipo hondureño. Y sale del campo. Seguimos, más allá de eso, seguimos dominando el juego, pero lamentablemente no con la claridad para poder abrir los espacios, porque Rumania retrocedió completamente, se hizo hacia atrás, cerró los espacios, paró dos líneas de cuatro prácticamente en frente de su guardameta. Y Honduras no tuvo la claridad en Carlos Pineda, no tuvo la claridad en Jorge Álvarez, tampoco en los que ingresaron Palma y Reyes. Un remate de Reyes de izquierda, que fue lo mejor del segundo tiempo. Y de ahí, así se escribió la historia del partido. Lamentablemente, no encontramos el gol y es ahí donde uno se queda con esa sensación, con ese sabor amargo, aparte del resultado, de que haciendo un poquito más de esfuerzo podíamos encontrar el gol que pudiera, al menos nos hubiese permitido empatar al menos el partido. Yo creo que sí, yo creo que sí, que Miguel Falero tiene una cuota de responsabilidad bastante grande, realmente, porque en el planteamiento, sobre todo en cómo mueve el equipo cuando tuvo que hacerlo y realmente no, repito, no logro entender el cambio de Edwin Rodríguez. Realmente muy poco, ¿no? Muy pobre, porque con solo Ben Guchén en el ataque, nos quedamos cortos, Douglas Martínez jugó más retrasado y realmente aportó poco en la parte ofensiva. Honduras obligado a ganar el domingo ante Nueva Zelanda, que hoy arrancó ganándole a Corea del Sur. Y el equipo Catracho enfrenta a Nueva Zelanda el próximo domingo a las dos de la mañana hora de Honduras. Me imagino que por el tema de la inclusión, por ejemplo, de futbolistas como Pineda, como Jorge Álvarez, jugadores que no estuvieron en el Preolímpico, que venían recuperándose de una lesión y al final están en el listado final y son titulares hoy. Y yo les digo sinceramente, no pesan. No pesaron porque no tienen el ritmo de competencia que traían otros futbolistas, quizás, que estuvieron en el Preolímpico y que están ausentes de este listado, de esta nómina que está ya en Tokio. Creo que con el resultado de hoy, el triunfo de Nueva Zelanda, que es nuestro próximo rival, sinceramente, muy pocas posibilidades de poder clasificar. O sea, hay que jugar los partidos y el equipo hondureño intentará el domingo en la madrugada de Honduras hacer un mejor juego y poder ganar, arrancar puntos ante Nueva Zelanda. Parece que en el trabajo defensivo estuvieron bastante bien. O sea, cómo presionaba Álvarez, Pineda robando la pelota. Yo donde siento que no estuvieron finos fue al momento de tener la pelota, de ser los encargados de la distribución, de tener mayor claridad, de filtrar un balón, por ejemplo, de gol. Pero, hey, no estoy diciendo que jugaron un mal partido. Siento que pueden dar mucho más y que estuvieron en un mejor momento hace algunos meses, antes de sus lesiones, lógicamente. Todos, absolutamente. Nueva Zelanda ya ganó, ya ganó Corea. Hoy enfrentamos a un equipo rumano duro, que se para bien atrás, que es cierto. Jugó en la mayor parte del partido en su propia cancha porque Honduras lo obligó, porque Honduras lo presionó, porque Honduras tuvo la pelota, pero no materializamos ese dominio territorial en el campo. Y eso es lo que, lamentablemente, ha sucedido. Mi gente, gracias por estar conmigo a esta hora, estar con nosotros en Diario de Dios, en las plataformas digitales. Me encanta leerlos a todos, absolutamente a todos. Así que ha perdido la H ante Rumanía.